Hola Uh, capaz que acá ven un tripo de ese Venden selfie stick ¿Eh? Selfie stick No, no, no No, no, no Sí Prueba esta Te va a ser la mejor Sin azúcar No chupa un huevo Excuse me He... He... Has azúcar Sin azúcar Free Sí, sin azúcar Sí No, no, yo quiero esta No, no, yo quiero esta ¿Tiene azúcar o no? Sí, tiene azúcar No te preocupes O sea, ¿la pasamos con azúcar? Sí, ya fue ¿Viste una monster que hay? Todos los colores son como los Pobo Rangers A ver, a ver, a ver Un poquito Escapuleo, escapuleo Gente, estamos eh... ¿Puedes comentar toda la situación del día de hoy? Mientras vas caminando Es que fueron muchas cosas las que pasaron hoy Estamos en Barcelona, es muy hermoso Barcelona Mucho más lindo que Madrid Barcelona es como Buenos Aires Y Mar del Plata combinados Son todos unos hijos de la remita ¿Por qué? Son todos unos hijos de la remita Son todos unos hijos de la remita No, no, no Porque todos estos de acá son cómplices de que echaron a Messi de Barcelona Todo esto de acá, eh ¡Messi! Si no lees Messi tiene que estar acá No está acá ¿Está donde está jugando? En Estados Unidos Como un boludo En Miami, ¿entendés? Gente, nosotros vinimos a Barcelona Pensaba que teníamos un Airbnb confirmado Airbnb 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 Y llegamos acá y no teníamos lugar para dormir, para nada Entonces nada, fuimos a un lugar donde... Va, nos juntamos con el Risas, vamos a decirlo así Fuimos a la casa del Risas Porque acá en Barcelona el Risas tiene como su casa, ¿entendés? Es muy bueno porque te dan una carta para ver cómo... No, el Risas acá no hay porque no está Messi Basuras, traidores Bueno, gente, vamos a seguir contando lo que hicimos No, no hicimos nada ¿Qué tiene que ver? Selfie stick Selfie stick Have it ¿Palo de selfie tenés? No, ah, ok Thank you Estás bien con el inglés, falta afilar un poco, pero por ejemplo, falta el orden de las palabras y estamos... Acá tiene, acá tiene Hola ¿Tenés un paro de selfie? No? No have it, ok Para mí que tiene, pero no sé lo que es Uuuuuh ¿Tienes una doble bíceps? Acá, tirame, 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 tirame ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a ver un fantasma en su estado natural en Barcelona Hola, tengo músculos, mírenme Sí, sí, mírenme, tengo músculos Porfa, mírenme Big Sí Sí, Tommy Sí, Tommy Sólidos Strong La puta madre, vos me gustaría robar así, amigo Hace, hace literalmente dos segundos de bíceps Ay, probemos hacerle a nosotros Alguien me dice Amigos, ¿tienen? Amigos, tienen gas pimienta acá en la carpeta No estamos conudos porque nos llenan a la cara de gas pimienta Es un re importante acá, ¿no? Es el arco de Alá ¿De Alá? Yo les explico El arco de Alá es el arco que se fundó en los años 1845, antes de la Revolución Española Me encanta Se dice que ese arco fue construido por una simbolización del movimiento obrero español italiano Emigraron italianos a España, hicieron el arco como para representar que la gente puede entrar del extranjero al país y conseguir una vida adecuada para poder mandar sus energías y su comida a su familia ¿Cuánto está el dólar? A su familia ¿Ves ese auto chiquito y ves ese auto de las noches? No, mira esa diferencia, amigo No puede ser esa diferencia, boludo Necesitamos ahora que haya alguien en recepción Hoy nos colamos Claro, gente, nos estamos yendo a un gimnasio 24 horas Nos invitaron a gimnasios un montón Los que nos invitaron a las 10 y a las 11 Estos hijos de mil puntos se levantaron a las 11 de la noche Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te está viendo por el directo y te digo... Eh, que grande Me sonaba todo este sitio y digo... Amigo, te rendipió Estamos en el medio de bagullo Eh, Tommy, hacete un skill ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, no, no ¡Me sacó la mano! Mirá, hacés esto, mirá, hacés un montón de pavas Hacés tu truco allá, sacate la remedia, tirate una doble bíceps y te echapás a una Más adelante, más adelante Casi ¿Cómo te llamás? Jonathan ¡Johnny! La gente estaba muy loca Hola ¿Viste que amigo no? Ahí estuviste a 0,2 segundos de caer sin celular Esa es como le tiran a la bicicleta Jajaja ¡Amigo! Bueno, emigra, hagamos una carrera, hagamos una carrera No, 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 no ¡Ah! ¿Cómo pincharon, eh? Yo tengo un amigo que seleccionó por comer una pica ¿O quién? El Karim Por comer una pica ¡Chupame la pi! ¡Bueno! Bueno, me da orgullo, bueno ¡Chupala! A ver si te vas a ver si tenés más ¡Ah, es acá! Hola Está friquito acá, venimos a entrenar ¿Qué? A entrenar ¿Qué pasa que nos olvidamos de la tarjeta? ¿Cómo está? Yo no sé nada Ahora, no pasa nada Ahora vamos a hablar como el chaval cuando nos pasó y decimos ¡Yo no vi nada! Tenés ahí todo el tiempo, pero no vas a forzar Uno le está apoyando todos los bolos en la cara ¿Qué hiciste, amigo? No, mirá que duro que está esto Uy, está toro Pará, ¿a qué lo apretás así? Que toque, yo toco Está bien, ¿no? Se ve completamente el brazo Fue lo mejor del amor Lo que vivo contigo Cuatro estéticos mirándose Las cuatro leyendas del fitness argentino Claramente que el cuarto es el que está mirando El que está mirando, vos, ¿qué estás ahí? Son novios, pregunta la gente Sí, nos rompemos el orto mutuamente, ¿cuál fue? A ver, a ver, ¿cómo estás? A ver, sí, dale Sí, sí, decile, decile Forever Young No, no, no ¡Aaah! Ah, está gritando mucho Un poquito menos a mí ¡Aaah! Dale Ahora yo No, no, no Ahora vos Ahora vos Ahora vos, haces otra vos No, otra El que primero tira las mancuerdas Le chupa la pija al otro Chau 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 Que tengas un buen entreno Hola ¡Ey! Una monster Aracito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¡No, la monster! ¡Mi regalo! Abrila, 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 quilombo ¿Quilombo, la bro? Sí, sí, sí ¿Qué onda? ¡Se pica, se pica, se pica el Barcelona! ¿Ustedes andan acá? ¿Qué probabilidad hay de que nos roben del 1 al 10 caminando ahora? Decir un número Claro Nueve Eh, pero ¿Cómo perder? ¡Es un montón! ¿Qué me ha sacado vos? ¿Sí? ¿Obvio? ¿Nos sacamos? Sí, sí, que nos sacamos una foto ¿Me tenés un...? Durmío, el pelotudo este durmío ¡Eh, guapo, ven el cine! ¡Eh, eh! Iba a ser el chiste que se le da corriendo Pero todos estamos de acuerdo que me alcanza Así que Ni lo voy a intentar Mirá cómo se ve la luna en el stream, amigo Mirá donde la luna ¡No, amigo! ¿Qué hago? Che, qué buena, toma, no es cine ¿Cine? Ya está, ya está, ya está Está abierto ese lugar No, vamos a comer ahí Vamos Vaya, juega Close, close 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 We pay double for one Nooo Triple ¡Anda! ¿Lo bailo o te doy la normal? Tranquilo, tú Gracias Pasa que creo que lo forreaste un poco Ah De triple, hijo Yo te pago lo que vos quiera, vos, le dijiste El chon está sacando una bolsa de basura Pasame si le gusta y cambia la vida, vos, le dijiste El chon está sacando una bolsa de basura Apas, me podés responder que no es Yatay Si no, que se pare de mano, amigo ¿Cuál pico, no? ¿Qué miedo, pará? Que se pare de mano y si le da ¡No roba, no roba, no roba! Ey, ¿podés mandar esto? ¡Chocaba el auto! ¡No sabí! ¡Casi no sé mierda! No, no, no Es mi, es mi, es mi He venido a hacerme una foto, sí, sí ¿Alaraste allá? Sí, 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 anda, cagón, anda, cagón Lo boqueamos con... Anda, anda, cagón, anda, cagón ¿Vos podés sacar la nube, lo hice? Sí, sí, sí Sí, pero... O sea, imagínate si... ¿Qué dijo? No, 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 le ha anclado ¡No! Lo forreaste mal a lo Yuta Corta Corta No Pedí comida ¿Qué pediste? ¿Pizza? Pedí dos pizzas Ahora caminamos una cuadra y había un local Pizzería 24 horas, margarita y... Lo cancelo, lo cancelo, lo cancelo, a ver Sí, lo cancelamos Yo cancelo, olvidate ¿Para, compramos un agua? ¿Posta? Sí, compramos un aguita ¿Tiene algo para picar? ¿La probamos o no? Sí, yo lo segundo en todos ¿Migo? ¿Ese no está en Argentina? No, no ¿Qué va a estar en Argentina? En Argentina tienen las normales y no hay más ¡Uy, mirá cuánto alcohol! ¿Necesitás tener edad para comprar? Ahora no No, o sea, a partir de las 10 de la noche no se puede vender alcohol A la 11 ¿50 euros? 5 por 5, 25 euros ¿Qué es esto? Es re gordo ¡Son barritas de proteína! ¡Uy, compremos, amigo! Eh, dejemos esto No, cerralo Que vale 5 euros ¡Pasame la lletera! Yo compro una barrita Uno puso, ahora sí tiene billetera No, ahora sí pago ¿Con esta puedo comprar una más? ¡Descuetito! 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 Mirá, más a 10 Mirá la luz del hombro ¿Qué haces? ¿Te apagó? No es pertina, como un poquito ¿Crees? No, 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 no Era A.1 Review, ya Olor, primero olor Ponete nariz, aroma ¿De qué son? ¿De qué son? Contame Amigo, olió tan fuerte que no pude oler nada Raro, ¿eh? Rarito Acordate que no hay que guiarse por el olor acá Es como unas prevenciones de sabores Es rara Pero está buena Sí, está buena Tiene gusto Tiene gusto a Relish ¿Cuánto te puede meter, Max? Gordo, ¿cuánto te puede meter Maxima en la boca? 4, 10 No, más No te creo No, eso ¿Qué es que eres escúpido? Sí Así casi ya Así ya Ay, yo No quiero que me vea otra vez No, ya Es mucho, amigo Hola, Javier ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal A ver, tome hace una intro ahora Haz una intro o algo para el video Hola, amigo de YouTube Estamos acá en Mastribeira Con mi amigo de Chanteca Y de Dicaño Acabamos de entrenar un montón Espero que te disfruten la banda Que estaba, amigo, increíble Mamá Te amo Estamos bien, ma Chao, mamá Aca, mirá A comerla A ver Se viene, eh Ni corta Te la dieron ¿Cómo no va a estar cortada, boludo? Eh, comprame una tijera O un cuchillo ¡Una tijera! Bueno, vamos a comer ¿De dónde vamos? Allá, mirá Por allá Mirá, con este Le voy a cortar ¿Vancás? Sí ¿Quieres cortar un pedazo de harina De pizza con cartón? ¡Noooo! ¿Cuál es tu situación amorosa? ¿Cuál es tu situación amorosa? Básicamente fue que Hace unos meses Conocí a una piba Ah, hace más de unos meses Me junté, estuvimos Pim pum pam Tres, cuatro, cinco meses Después de esos meses Dejamos de hablarnos Yo en ese momento De la guacha Me enganché mal Pero feo Bueno, cuestión Nos dejamos de hablar En un tiempo Porque como que sentí que era Yo estaba como muy enganchado Ella nada que ver Dije, bueno, pumba Dejamos de hablar A los meses Digo, bueno Voy a volver a activar Pero me prometo a mí mismo No engancharme Que sea, vernos Juntarnos Pasar la piola Y listo Quería, tipo, seguir viéndola Pero sin tener, viste Esa dependencia Emocional Exacto Todo muy lindo Muy lindo Muy lindo Le aclaré las cosas Le dije, mirá Antes yo estaba así Ahora no quiero estar así Pero ella no se enganchó Claro Lo que tengo entendido no ¿Y qué pasa? Lo mismo que la vez pasada Entonces Como me pasa lo mismo Con esa piba Y no puedo solo estar Verme muy de vez en cuando Y hablar muy de vez en cuando Me dije Voy a seguir como estaba mal El año pasado Que estaba mal Y dije, basta No iba a estar más mal Por ninguna piba Que no quiera dar un paso Para adelante Porque yo le hago un paso Para adelante Pero no se la juegue por vos No es que me la estaba jugando Yo por ella Yo no es que le estaba diciendo No me quiero poner de novio Yo le estaba diciendo Quiero vernos más Quiero compartir más tiempo con vos A ver qué pasa Y se veía que ella no estaba en la misma Antes de venir acá Mentira Aterrizé ahí Y le dije Che, mirá No puedo hablarme de vez en cuando Con vos No puedo estar juntándonos muy de vez en cuando Porque te hace mal Porque me hace mal a mí Entonces le digo Mirá, si me hace mal a mí Y vos estás completamente en otra Yo lo entiendo Está perfecto Que lo cortemos todo Lo que siento que ahí se estuvo bien No es recíproco No es mutuo lo que está pasando No me des explicaciones Porque tampoco las quiero Solamente que lo sepas eso Que ya lo entendió Y eso se sabe cuánto fue Pero igual me hablaron Repio la Entonces ahora Vos estás con el corazón roto No, o sea No diría corazón roto Pero como que solté algo Que me hacía mal O sea que bien O sea que bien O sea, sí, bien Pero lo estoy superando Quiero estar bien Con alguien Para mí Si buscás mucho a alguna persona O sentís que necesitas estar con alguien Y está mal Si te pasa espontáneamente Claro, eso voy No se busca Pero eso no quiere decir Que uno no busque enamorarse Pero vos tenés que estar abierto No, obvio Lo que no banco es Enamorarte Y por estar enamorado Y perdido por esa persona Dependés completamente emocional y físicamente de esa persona Y si estás mal con ella, te dejas Y si estás bien con ella, no te dejo Y también, que si te enamorás No dejar tus proyectos de lado Que te complementes Estábamos con el Risas Mal Y había uno, Rascamonedas Que eso está en Estados Unidos, nunca lo vi Él lo hizo Ganamos plata Y a principio perdiste Sí, lo pedí cinco ahí Entonces yo lo vi y dije Uy, capaz que ganó plata Puse 20 euros, él puso 20 más No encontré nada Él se ganó 50 euros Yo, nada me gané Y Tommy, ganando nada, apoyado así Triste, triste Era una mesa que era como Una mesa de cartón rubado Cuando de repente ¡Pum! ¡Tommy lo rompe la mesa como si fuese un Lego! ¿Ves? Ahí estamos arrancando Recuperamos, recuperamos Yo te voy a la manecada, yo hice dos Esa era la mesita Yo te había apoyado así ¿Lo viste? Sí, mira en el siguiente video Se destruyó Se explotaba de la mesa, amigo Como dice la frase Bien en el amor, mal en los juegos Bien en los juegos, mal en el amor ¿Dude a game? Yo lo único que les quiero decir es que yo no me arrepiento de nada Yo la trate bien, la despide, la quise Sí La valore Si ustedes dan mucho por alien Gastan buenas vibras y energías en esa persona Para que la pase bien con ustedes Y después no les vuelve Habla de que ustedes son buenas personas Y que quizás no coincidieron en el tiempo Y que la verdad es que esa persona En que sea mutuo, digamos Pero que si no es mutuo Que no sea algo malo Que sea algo bueno para vos Que decís Bueno, yo trato bien a la gente Soy copado Pero es que para mí en una relación ¿Entendés? Está bueno Cargar todo de vos Y no esperar tampoco tanto a cambio No, no tenés que esperar Porque cada uno aparte demuestra las cosas de forma diferente No podés esperar que te devuelvan lo mismo Como justo vos querés que alguien sea con vos Porque nunca va a pasar Amigo, si no fue con ella era porque no era yo Yo lo que pienso es Mirá, es la típica frase Hay muchas veces en el mar Pero es que digo yo Si me enganché con una Me gustó una Me enamoré de una Te puedo enamorar de otra Nunca conocí a gente que se casó Cortó Y se puso otra vez de novio O se casó de vuelta Millones de casos No es que es el fin del mundo Ni es que es esa persona Sí, al principio sí Porque pensás que es el fin del mundo Y que va a estar todo mal Pero si uno piensa de esta manera No, no la sé Literalmente los pibes a las 3 de la mañana Cuatro de mis pibes después del gimnasio Y hablando del amor De todo Soy Team Sangre Chiquitito Pero grande Soy Team Sangre Chiquitito